Hola, soy Gabriel Luna y hoy te hablaré de las principales noticias que han sucedido de la animación. Esta semana, ¡comencemos! Como aquí, ven a mi fondo, en estos días, Tomás y sus amigos, este tranecito tan famoso de la época de 1945, cumple 75 años, y en este episodio especial de 22 minutos, uno de los episodios que va a salir, en este capítulo muy especial, aparecerá La Reina de Inglaterra. En el mes de mayo, estarán muy pendientes de todos los canales de streaming, como Netflix, y otras plataformas de streaming que estarán emitiendo este capítulo especial de Tomás y sus amigos. Y en otras noticias, este famoso videojuego, Trangle Dave, llegará a las plataformas de Netflix, tendrá por primera vez una animación, o su primera película, su productor Ryan Reynolds, y con la producción original de todos los que aparecen aquí, en continuación en pantalla. Como ustedes bien saben, los Looney Tunes en el 2017 trataron de regresar a la televisión con episodios más modernos y para los jóvenes de esa época, pero, pues, lo cancelaron y hicieron un nuevo rediseño en el 2018, y ahorita en el 2020, a través de la plataforma HBO Max, se estrenará Los Looney Tunes con 80 episodios, cada uno de 11 minutos. Suscribares han dicho, esta animación será como los clásicos, y tendrá su propio humor, como se hacía antiguamente. Como ustedes bien saben, Lego era de Warner Brothers Media, pero fue copiado por Universal después de que Warner Media estuviera decidiendo en que sí o que no tenerá a Lego dentro de su división, pero al final se vendió, pues, las ganancias de Lego 2. La película, pues, no tuvieron el impacto que tuvieron en la primera película, entonces es muy triste saber que ahora no habrá secuela de Batman Lego. Y ahora no las franquicias, las cuales llegaron muy pronto, con un reinicio de esta franquicia. Bueno, y para finalizar estas noticias, Trout's World Tour, esta película que se va a estrenar en los cines en el mes de marzo, pues, se tuvo que modificar, hacer algunos cambios, y mirar qué estrategia se podía hacer para que esta película fuera estrenada y que el público lo pudiera ver. Pero, por lo de la pandemia, pues, tuvieron que decidir qué hacer. Ahora que está en vía similar, ha ido muy bien y ha recaudado 100 millones de dólares. Esperemos que esta película siga aumentando su taquilla y siga vendiendo a través de este canal. A ver si ahora el cine cambia. Muchas gracias por vernos. Recuerden que cada semana sacaremos un video de noticias relacionado a este gran mundo de la animación. También recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y a mí me pueden buscar como Viendo Cine en todas las redes sociales, excepto TikTok y Laska. Y eso es todo, 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 amigos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.